Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a Mejor Salud, Mejor Vida. Mi nombre es Roxana Céspedes y estamos aquí en el Hotel Suizo de primer nivel en Santa Cruz. Hoy estaremos hablando del estrés con la doctora Carolina Rivero. Quédate con nosotros. Si te gusta el programa, danos like, comenta y síguenos por las redes sociales. Estamos con la doctora Carolina Rivero Elder, prestigiosa, médico cruceña, formada en la Universidad de Córdoba, Argentina. Vamos a pedirle a la doctora Carolina que se presente. Bienvenida, doctora Carolina. Muchas gracias por invitarme a este programa. Yo tengo un posgrado en Sexología Clínica y tengo también un posgrado en Medicina del Estrés en la Universidad Favaloro, la de Sexología Clínica y la de Medicina del Estrés en la Asociación Médica Argentina. Doctora Carolina, quería preguntar, vamos a empezar preguntándole a usted qué es el estrés, que nos haga una definición de lo que es el estrés. Bueno, el estrés, que todos lo conocemos básicamente, es una reacción que ocurre ante una situación que nos desborda o a una situación que es amenazante o que nosotros la interpretamos como amenazante. Entonces, esa interpretación hace que mi cuerpo ejerza toda una serie de mecanismos para poder enfrentarla. Entonces, si la enfrentamos bien, vamos a salir exitosos. Y si no la sabemos enfrentar, podemos terminar enfermándonos. Pero básicamente es una reacción normal del organismo. Y desde el enfoque PINE, que era el que hablábamos de psiconeuroinmunoendocrinológico, el enfoque es que todo nuestro ser se pone, como quien dice, a la defensiva ante este sistema de ataque, podríamos decir, de amenaza. Ok. ¿Cómo una persona puede identificar que tiene estrés? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Cuáles son las características que toma la persona? ¿Cuáles son las evidencias de que la persona tiene estrés? Bueno, el estrés ocurre primero cuando yo detecto, ya sea de una manera consciente o inconsciente, que tengo una amenaza. Por ejemplo, si yo voy a dar un examen, es una amenaza absolutamente consciente. Yo me doy cuenta que estoy nerviosa porque tengo que dar un examen, tengo que rendir y no sé si voy a saber todo, si me voy a acordar. Entonces, hay una situación muy demandante. Si yo voy a hacer una cita con alguien importante, por ejemplo, un chico que me gusta, o sea, estamos hablando de los jóvenes, ¿no? Un chico que me gusta y es primera vez que lo veo, voy a tener una situación de alta demanda. Entonces, mi cuerpo hace toda una serie de reacciones para que yo pueda estar bien. Se supone que este sistema de defensa, por así llamarlo, es un sistema que nosotros lo tenemos para ser exitoso, o sea, para poder sobrepasar cualquier situación. El problema está en que nosotros, este sistema fue diseñado, si así vale el término, para situaciones que amenazaban nuestra vida. Por ejemplo, cuando venía un tigre o un predador y nos quería comer. Entonces, ante esa situación yo tengo que reaccionar. ¿Qué hago? Mi frecuencia cardíaca se eleva, mi frecuencia respiratoria se eleva, el estómago, lo genital, todo eso está como que desplazado porque ahorita yo no quiero comer porque lo único que me interesa es salvar mi vida. Entonces, esa situación hace que el sistema cardíaco, el sistema respiratorio son los que predominan. Entonces, yo hago todo un mecanismo para poder salir de esta situación. Eso de manera consciente. Pero si es de manera inconsciente, yo muchas veces no me doy cuenta, pero en realidad sí tengo un miedo. Tengo un miedo, por ejemplo, si estamos hablando en una pareja, tengo miedo a que me dejen de querer, tengo miedo a perder mi trabajo, tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a morirme. Por eso es que es tan importante el reconocer los miedos que nosotros tenemos. Tiene muy mala fama el miedo, porque pensamos que el miedo es del cobarde, pero nada que ver, digamos, ¿no? El miedo es, en realidad, es lo que nos permite sobrevivir. Así mismo, doctora Carolina, el miedo es una reacción natural, pero en las sociedades actuales estamos atravesando una pandemia ya un año y medio y obviamente el miedo y la tensión se ha incrementado en la población global. ¿Qué recomendaría usted en esta situación actual? ¿Cómo deberían gestionar el miedo las personas? ¿Cómo pueden gestionar la tensión, el estrés en estos tiempos? ¿Qué le diría usted a nuestro público? Bien, el estrés siempre lo vamos a tener, siempre. La diferencia entre que yo tengo un estrés alto o que pueda manejar esa situación está en la forma como yo lo percibo. En otras palabras, lo que nos decían nuestras abuelitas, que tenían razón, que decía, todo depende del cristal con que mires las cosas. Entonces, por ejemplo, muchas veces hemos visto incluso memes que nos parecen tontos, pero tienen toda la razón. Si llueve, qué lindo, qué linda lluvia, qué hermoso, está hermoso el día, se van a beneficiar las plantas, pero para otra persona, ay, qué desgracia, se va a mojar mi ropa, ay, ahora se van a hacer los charcos, se va a inundar la gotera. Entonces, la misma situación puede ser altamente estresante para mí. Depende de mi interpretación. En el momento en el que yo interpreto que algo me está amenazando, se desencadena todo el sistema. Yo ya empiezo con mi presión arterial alta, empiezo a tener algunos síntomas que son los primeros síntomas que nosotros les llamamos, los psicólogos les llaman de ansiedad. O sea, son síntomas que son cambio de hábitos, cambio de costumbres. O sea, si antes no tomaba café, ahora empiezo a tomar más café porque me calma. Si antes yo iba a hacer ejercicio, por ejemplo, ahora no, porque estoy muy ocupada haciendo otras cosas. Si antes tenía buenas costumbres, ahora ya no. Antes no fumaba, ahora estoy fumando mucho. Antes yo tenía buen humor, o sea, reía con mis amigas, ahora no me interesa salir. O sea, estoy de mal humor, todo el día estoy de mal humor. O sea, contesto mal a la gente, respondo mal. Entonces, esos son las primeras señales de que hay algo que yo he sentido que hay una amenaza. Si no la percibo, cuál es esa amenaza, yo voy a continuar. Y voy a continuar al siguiente escalón que ya son síntomas. Cuando vienen los síntomas, y ahí ya es mayor el peligro, porque ¿cuáles son los síntomas? Falta de sueño, el apetito se cambia, puede ser que me dé más hambre o menos hambre, ¿no? Cambio, estoy muy distraído, o sea, que me olvido las cosas, no sé dónde puse las cosas. Tengo problemas de memoria, tengo problemas, qué sé yo, estomacales, ¿no? Me duele la panza, me salen alergias, empiezo a dañar mi intestino. La relación intestino-cerebro es importantísima. Entonces, ya hay síntomas acá. Empiezo a tener palpitaciones, hay momentos en que siento que me falta el aire. Entonces, todas esas cosas ya son síntomas. Si yo ahí no intervengo, se me va a declarar una enfermedad. Y ahí ya voy a tener hipertensión, voy a tener un ACV, voy a tener arritmias, voy a tener colon irritable, voy a tener alergias. Todas esas enfermedades están relacionadas con el estrés. Hay algo que usted mencionó y me parece muy importante rescatar y es el tema de los estados mentales. Hay personas que tienen, por lo que usted menciona, más propensión al estrés por su forma de pensar que quizás sea más negativa. ¿Cómo puede gestionar esta persona ese tipo de situación y cómo lo puede manejar? Básicamente es como cambiar el chip. Hay personas que les cuesta mucho. O sea, hay personas que dicen, por ejemplo, yo nací estrellada, a mí siempre me va mal todo. O sea, mira, cuando yo era chiquito no tuve todo lo que yo quería. Y reniega contra la gente que, por ejemplo, como vos, vos tuviste todo lo que querías. A mí no me digas nada. Si yo no tuve, mis papás a duras penas me pudieron pagar el colegio y la universidad, digamos. Entonces, son personas que están mirando afuera siempre. O sea, si siempre yo me comparo con alguien, siempre alguien va a ser mejor que yo o va a tener más oportunidades que yo. Es cambiar el chip. Es de qué otra manera yo lo puedo ver. Yo siempre digo a la gente, mente de niño. Cuando a un niño uno le da un juguete y el niño no sabe que es, no sé, no quiero decir la marca, pero no sabe que es carísimo. Uno le da por una cajita de fósforo y se divierte con la cajita de fósforo. ¡Qué niño feliz! ¿Por qué? Porque encuentra que esa cajita la puede abrir, la puede cerrar, la puede tirar al piso y la puede aplastar y no pasa nada. O sea, no necesita, no hay el preconcepto de que mis papás, o sea, lo narro así en el ejemplo del niño, porque es como que nos damos cuenta más de que realmente con pocas cosas nosotros podemos ser súper felices. Ahora la gente me dirá, bueno, pero vos no tenés problemas con tu marido, vos no tenés problemas de dinero, vos no tenés problemas de salud. Puedo tener problemas de salud y aún así ser absolutamente feliz. Puedo estar mal con mi marido y buscar ayuda para poder hacer o terapia o de última, si no me va bien, o sea, si yo estar con una persona que considero que me hace daño, me alejo. O sea, siempre hay algo que nosotros podemos hacer, es la mirada que uno tiene que cambiar. ¿De qué otra manera puedo mirar esta situación que tanto me estresa? Por ejemplo, no tengo un buen trabajo, siempre voy a ser pobre, digamos, es un ejemplo típico, ¿no? Siempre voy a ser pobre. Entonces, en vez de fijarme en lo que me falta, cambio el chip y digo, ¿qué tengo? ¿Qué tengo yo que la gente por ahí me puede decir, guau, mira, la doctora Carolina tiene eso? Entonces, cuando yo me pongo a fijarme en qué es lo que yo tengo y que por ahí, no porque sobrarle a otra gente que no lo tiene, sino porque, guau, tengo esto. Y empezamos por la salud, digamos, ¿no? Ahorita la verdad que tenemos salud y somos felices. Bueno, por lo que usted manifiesta y expresa, creo que es una enfermedad producto del modelo social actual, muy competitivo, muy exigente y muy hacia afuera, ¿verdad? Tenemos una sociedad que te exige mostrar, que te exige placer, te lleva mucho a la búsqueda del placer, te lleva mucho al exhibicionismo. Es más, se ha definido a la sociedad moderna como una sociedad hedónica y una sociedad exhibicionista. El estrés es considerada una pandemia, al igual que el COVID. ¿Por qué? Porque está muy extendido. Quizás son estos patrones sociales, mentales, que determinan la subida de este problema. ¿Cómo gestionar el estrés? ¿Qué pueden hacer en el hogar? ¿Qué debería hacer la familia? ¿Qué estilo de vida sería adecuado para bajar esos niveles de tensión, esos niveles de estrés? A ver, primero, lo que usted dice es absolutamente cierto. Hemos puesto nuestra felicidad afuera de nosotros. Entonces, va a depender siempre de si tengo un título. Cuando tenga título, ahí voy a ser feliz. Cuando me case, voy a ser feliz. Cuando me case, voy a tener un hijo y ahí me voy a realizar como mujer, porque lo máximo que puede ser una mujer es ser madre. Y uno dice, ¿por qué? Yo ya soy mujer. O sea, ya me puedo realizar desde mucho antes de ser mamá. O cuando yo tenga una profesión. Cuando yo tenga este posgrado, ahí voy a ser feliz. No dependo de otras personas. Sí vivimos en comunidad, pero no dependo de los demás. Ahora, lo que podemos hacer es... Usted y yo tenemos un enfoque holístico. El ser humano no se puede dividir. Por lo tanto, yo tengo que cultivarme en el aspecto corporal, en el aspecto mental, en el aspecto espiritual. ¿Cómo hacemos para cultivarnos en la parte física? Comer bien. Y eso lo sabemos. Y aún así, nos gusta la comida chatarra. ¿Por qué? Porque la comida chatarra, lo único que me va a dar es placer. Si yo hago una alimentación consciente y yo miro y digo, ¡ay, estas espinacas horripilantes! ¡Ay, la rúcula tan fea! Pero si yo miro esta verdura y digo, ¡esto me va a hacer bien! Yo le aseguro que uno empieza a comer con mucho gusto esas cosas que la naturaleza nos pone, cosas amargas para purificarnos muchas veces. Entonces, comer bien, hacer actividad física. Lo espiritual. Lo espiritual es parte del ser humano y no hablamos de religión. Hablamos de depender de un ser supremo, ¿no? De una dependencia con lo más allá de nuestro cuerpo, ¿no? Y lo mental. Hacer lo que a mí me gusta, sí, pero tratando de crecer, crecer siempre, ¿no? Entonces, son muchas cosas que nosotros podemos hacer y que podemos ayudarnos a nosotros mismos para poder tener mejores recursos de afrontamiento, le llamamos en el manejo del estrés, ¿no? Yo debo tener buenos recursos de afrontamiento. Hay situaciones que las puedo cambiar. Por ejemplo, si, no sé, no me gusta algo, entonces yo lo cambio. Digamos, no me gusta mi juego de comenor, lo cambio. Digamos, por decir algo simple, ¿no? Sí tengo la posibilidad. Pero si no lo puedo cambiar, también puedo hacer algo. Cambio la mirada. Yo siempre pongo el ejemplo del jefe. Si yo tengo un jefe, maldito, así, ¿no? Ay, que no lo aguanto a mi jefe. Y no lo puedo cambiar porque es mi trabajo, eso me da de comer y no me puedo ir. Pero puedo cambiar la mirada que yo hago hacia este jefe. Puedo decir, ¿por qué será que él es así, tan renegón? ¿No? Entonces, y ahí ya cambia la figura totalmente. Quizás un poco desestructurarse, ¿no? En el sentido de cambiar la forma de pensar que nos han enseñado. Por ejemplo, cuando usted menciona, no me cae el jefe, preguntarse, ¿qué es lo que no me gusta de esa persona y que está en mí? El cambiar, ¿no? El cambiar la mirada, el enfoque. Otro aspecto que creo que es importante, y usted lo ha mencionado, es el tema de cuáles son mis aspiraciones, ¿no? En el sentido de que mi forma de ver la realidad es el resultado de una construcción social. Y eso es lo que debemos cambiar. Vivimos en una sociedad que te exige un estilo de vida, un nivel socioeconómico, que muchas veces no se puede lograr. Y tenemos que desestructurar esto. Creo que este momento que está viviendo la humanidad es muy trascendental. Quizás sea un tiempo propicio de reflexión, porque esto de encapsularse, esto de estar mucho más separado del otro, que también trae como consecuencia una pérdida de afectividad, quizás pueda servir para eso que usted también mencionó, una mirada más hacia adentro, una mirada más espiritual de la vida, algo mucho más allá del mundo exterior, de lo que la sociedad te pide y te exige. El tema de la expectativa es crucial. O sea, a veces lo que nos estresa es la expectativa de los demás también. La expectativa de lo que mis papás querían que yo sea, o de lo que mi marido quiere que yo sea, o de que mis hijos quieren que yo sea, o lo que la sociedad me exige. Pucha, pero es que las mujeres no hacemos esto, digamos, ¿no? Los hombres no hacen esto. Entonces, y nos olvidamos de mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces yo empiezo a hacer cosas, que es lo que la sociedad está... Y como me aplauden, entonces me siento bien, porque el aplauso me hace bien. O sea, me siento muy bien. Pero cuando yo me miro, cuando tengo esa capacidad de mirarme, digo, esto no era lo que yo quería. Sí, habré visto casos yo de gente que ha estudiado carreras completas, dicen completas. Y al final de la carrera dice, creo que esto no era. Si esa persona es auténtica y dice, no me importa haber gastado todo mi tiempo, yo voy a estudiar lo que yo quiero. Sin reprochar a los papás, porque tampoco se trata de hacer resentimiento, digamos, ¿no? Sin reprochar a los papás, porque quizás los papás querían lo mejor para él o para ella. Sin reprochar. Es decir, bueno, acá les entrego el título, digamos, ¿no? Esto era lo que ustedes querían. Ahora voy a hacer lo que yo quiero. Yo he visto muchos casos así. O sea, no es lo ideal, porque la verdad que mucho tiempo se pierde. Pero es un ejemplo de algunas cosas que nosotros podemos hacer en nuestra vida cotidiana. ¿Es esto lo que yo quiero? ¿Cuántas veces tenemos relaciones sexuales, amistades, cierto tipo de trabajo, relaciones con la comida, incluso? En todo sentido que no queremos, no queremos hacer. Entonces, ahí está esa mirada interior. Lo que ustedes dicen, eso es importantísimo. La mirada interior. Nos hemos olvidado de mirarnos a nosotros mismos. Si nosotros pudiéramos hacer un examen un poquito más exhaustivo y decir, ¿qué es lo que yo quiero? Si tengo la emoción miedo, ¿a qué le tengo miedo? El hombre, por ejemplo, le cuesta mucho este tema de las emociones. Yo menciono al hombre porque trabajo con parejas. Al hombre le cuesta horrores darse cuenta de lo que está pasando. Pero cuando el hombre se da cuenta y dice, guau, me he dado cuenta de que tenía miedo perderla. Y se agarraban a las mechas, digamos más o menos así, como por decir, ¿no? Se tiraban los platos, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué? Cuando uno va analizando, va disecando esas cosas, se da cuenta de que lo que él tenía miedo era perderla. Y uno dice, bueno, tiene miedo perderla, pero ¿por qué la trata así? Porque el miedo me hace hacer cosas que yo no quiero. El miedo me hace que yo me ponga en modo puercoespín. Tiro las flechas. Me pongo agresivo. Me pongo todo el tiempo a la defensiva. Entonces eso hace que mi miedo no se va a ir. Solo me pongo a la defensiva. Si yo trabajo, mi miedo es distinto. Excelente, doctora Carolina. Creo que es muy importante y muy gratificante para mí hoy día conversar este tema con usted y para la audiencia que nos sigue, darnos cuenta que el estrés es algo que se puede manejar, es algo que puede ser transformado a partir de una nueva mirada, un nuevo enfoque al estilo de vida que lleva la persona. Le agradezco profundamente su visita a Mejor Salud, Mejor Vida y esperamos contar con usted en otra entrevista. Muchas gracias, doctora Carolina. Con mucho gusto, Lissing, con mucho gusto. Hoy hemos hablado sobre el estrés y podemos decir que el estrés, a pesar de ser la enfermedad más extendida en el planeta, es algo que se puede manejar. Hemos podido entender que, por ejemplo, los estados mentales que tiene la persona en torno a la situación que está viviendo son los que provocan el nivel de estrés que puede sufrir la persona. ¿Qué significa? Que la mirada que tengamos de la situación es lo que determina el estrés o la tensión que uno puede tener. Si nosotros vemos la situación de una manera calma y no ponemos mucha negatividad, podemos resolver cualquier tensión, situación en nuestra vida y podemos evitar problemas como el estrés, que después desencadenan enfermedades cardíacas, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades en la conducta, como por ejemplo la violencia, la agresividad que existe en la cultura actual. Hemos aprendido también hoy que es importante dejar de lado el mundo exterior y mirar un poco más y hacer una introspección hacia el mundo interior. ¿Qué significa una introspección al mundo interior? significa una mejor comunicación consigo mismo. Como lo manifestaba la doctora Carolina, la vida espiritual es un aspecto importante para bajar el nivel de estrés en la persona. ¿Y qué es una vida espiritual? Sin lugar a dudas, la vida espiritual significa vivir en armonía con la naturaleza, vivir en armonía con las leyes, vivir en armonía con uno mismo. Te doy las gracias y te invito a participar del siguiente programa Mejor Salud, Mejor Vida.